La que comió con su honora, por eso los carteros, el que en sus vidas llora Llegan conmigo señores Como a las tres de la tarde estaba Jesús García acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre, tengo que partir de trenzas como el Jens y el Mano Se acerca a mi nombre a mí Cuando llego a la estación El tren ya estaba silbando y un carro con miradita Se desestaba que conmigo El fogonero le dice Jesús, a nosotros bajando Mira que el carro de braz Ya se nos viene quemando Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente Yo pienso muy diferente Que el huevo a su vapor Como era de cuesta viva Antes de llegar a las seis Ahí terminó su vida Porque sería horrible Porque has ganado la cruz O te has ganado las palmas Eres un héroe Jesús ¡Suscríbete al canal!